Y así es como cientos de personas llegamos a la isla de Koh Phangan. ¡Buenos días! Estamos en Koh Phangan y nos vamos para la playa de Hathrin, que hoy toca Full Moon Party. Si había un motivo por el que visitar la isla de Koh Phangan, no era otro que la Full Moon Party, que tantas veces había visto en vídeos y de la que había leído mil historias. Seguramente sea la fiesta más famosa y multitudinaria de Asia, y con el paso del tiempo va a más. Se rumorea que la fiesta comenzó en 1987, pero fue en el año 2000 cuando montones de jóvenes aventureros inspirados por la película de la playa, decidieron poner rumbo a la isla de Koh Phangan, para ser parte de esta fiesta. La fiesta se celebra una vez al mes, siempre coincidiendo con la luna llena, y allí se reúnen cerca de 30.000 personas. La fiesta se celebra en la playa de Hathrin. La entrada es gratuita si duermes cerca, pero en las inmediaciones, a partir de las 8 de la tarde, cobran una entrada de 100 bahts. LaFin. Hoy estamos en la Full Moon Party, y estamos con Anais, una chilena que vive en Batalla. Hola a todos. Venir a la Fulmon Party ya era un sueño increíble, pero tener la oportunidad de poder tocar mi música fue lo mejor que me ha pasado. Bueno, pues nos vamos para la playa, que la fiesta no acaba más que de empezar. ¡Suscríbete al canal! Y por fin, llegó nuestro momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto pasó, pero se nos hizo de día. Al día siguiente me fui al noroeste de la isla a visitar la playa de Maehaf, aunque Coral Beach y Malibu Beach también son muy buenas opciones. Tocaba cambiar de destino en un largo viaje, en barco, autobús y van. ¿Me acompañas al siguiente destino? Pues, si no estás suscrito, ¿a qué esperas?